¡Fenómenos! Fenómenos, como su nombre indica, creo que trata de reflejar, bueno, creo de verdad que es un homenaje hoy día a todo el mundo, trabajador y luchador, porque, bueno, tratamos de reflejar nosotros nuestras interpretaciones a luchadores, a gente sencilla con sus problemas, digamos que podríamos considerarlos mileuristas, trabaja en una emisora de radio, digamos, de poca monta, y tratamos de reflejar un poco las relaciones humanas entre ellos, las relaciones laborales, pero sobre todo eso, sobre todo las relaciones afectivas, los lazos que unen a otros unos con otros, el amor, el desamor, y usamos, digamos, como pretexto, como vínculo de todas esas historias, pues una emisora de radio que trata sobre fenómenos paranormales, y eso creo que lo hace interesante, además, porque el tema de lo oculto y del misterio, aparte de esa parte del misterio también tiene una parte cómica, y de estos personajes, que ya los conoceréis, envueltos en esas situaciones divertidas, creo que lo hace todo mucho más divertido. Comentabas en Rueda de Prensa que Adolfo, el personaje al que interpretas, es nada más y nada menos que el fenómeno de fenómenos, que baje Modesto, que ya sube Adolfo. Exactamente, sí. Sí, Adolfo se cayó de pequeño en una termita de la vanagloria y de ser altanero y de la soberbia, se mira todo el tiempo en el espejo, no tiene que decir, espejito, espejito, dime quién es la más guapa, no, Adolfo, no tiene que preguntarlo, es egocéntrico, narcisista, pero es lo que me parece bonito y acertado del equipo de guionistas, yo te lo describo y a priori tú puedes decir, bueno, y cómo una televisión, que además en este país que se busca mucho la audiencia, cómo se puede meter un personaje con estas características porque el público no va a empatizar con él, pues eso es lo que me parece brillante, que empiezas a verlo y dices, tú madre mía, que es, no sé, creo que los gimnasios de este país están llenos de personajes así, las discotecas están llenas de personajes así, pero todos esos personajes que vemos, o sea, yo he tratado de defender a ese tipo de persona también, que de fuera lo puedes ver y decir, puedes juzgarlo, pero todos también sienten, todos se enamoran, es pura fachada, en el fondo también son todos sensibles, o por lo menos en la apuesta de este Adolfo es eso, es tratar de hacer un personaje que más allá de su fachada externa y de lo que quiera ser laboralmente, socialmente, es una persona muy solitaria, que está muy sola, que necesita cariño, que necesita enamorarse, que necesita que lo quieran, y lo hemos basado en eso, entonces me parece bonito la curva que hace el personaje de empezar a ver a alguien que puede ser odiado y poco a poco se le puede coger cariño, espero, porque si no... Hablabas de que Adolfo es un personaje narcisista, ¿tendrá algún romance con esa persona que le viene a quitar el terreno dentro de la redacción, que es el personaje de Victoria, personaje que encarna Kira Miró, te quita ese terreno, llega ella, es la jefa, tú ya bajas un escalón, pero surgirá el flechazo y llegará el amor. Yo creo, o sea, si en lugar de ser Victoria, ¿no?, de personajes de Kira, si en lugar de ser una mujer es un hombre, Adolfo no podría, pues se moriría, sería competir, sería como Messi cristiano, es como de no, no puede ser, pero claro, aparece una mujer, una mujer guapa, que le encanta a Adolfo, entonces desde que ella aparece Adolfo se pone en manos de ella, lo acepta, como jefa, la acepta desde el principio, pero claro, en él sí existe esa constante seducción, él quiere seducirla, quiere... Sí, pero ella pasa de Adolfo totalmente, pero él sigue, porque además, te lo voy a hacer un ejemplo, porque se ve muy claro lo que es Adolfo. Adolfo es el típico que te dice, ¿te vienes a mi casa? Y tú dices, no, y te vas, y él hace, en el fondo quiere. Ese es Adolfo, ¿no? Por más que ella le dice no, 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 él cree que en el fondo sí. Lo bonito de esto, pues que Victoria, igual que el espectador, va ahí viendo el lado de Adolfo sensible y bonito. Entonces, poco a poco, dejamos siempre abierta la puerta, no puedo contar más, a ese posible enamoramiento entre uno y otro. Pero es cierto que al principio es Adolfo el que intenta siempre seducirla y que ella se fije en él, pero poco a poco ella también va viendo ese lado humano de Adolfo y puntos suspensivos. Bueno, lo dejamos ahí. Director, no obstante, pese a no ser el jefe de la emisora, director de ese programa Fenómenos, ¿crees tú, en lo personal, Javier Mora, cree lo paranormal? Pues, mira, llevo toda mi vida deseando que me ocurra algo paranormal, pero no en plan, no sé, sino porque me gusta ese tema, creo que puede haber algo más allá de lo que vemos y, de hecho, existe. Te quiero decir, no vemos las emociones y existen. ¿Por qué no va a haber más cosas que no conozcamos y que estén? Pero sí es cierto que en la vida nunca me ha ocurrido nada, nunca. Y todo lo que me ha llegado no ha sido directamente de alguien, sino de alguien que le dijo a alguien. Entonces, cada vez, de pequeño sí tienes ilusión, pero cada vez la estoy perdiendo. A ver si, no sé, yo soy el que va por la carretera de noche y dice, ay, bueno, parezco un ovni, quiero ver un ovni. Desde un ruido, no me di de verdad un ruido, pero es extraño el ruido. Y al final siempre está justificado. Una chica de la curva también, ¿no? Sí, pero es mentira. Y además, no sé esto de decir, no es que no me daría miedo. Eso no me daría miedo, seguro. Imagínate ver una chica en una curva. Pero no ocurre. Realmente no ocurre. ¿A ti te ha ocurrido algún fenómeno paranormal? A mí no, de momento también. ¿A que no? Sí, y además, es como que las cosas peores no son paranormales, son del día a día, ¿no? Me da mucho más miedo el que te encuentras en la esquina y no sabes de qué va, que aparezca una señora en un teatro cuando estás actuando y se va al fondo la figura de una persona. Se está poniendo serio, así que Javier Mora, muchísimo éxito, muchísimas gracias por habernos atendido y suerte, a ver si consigues a Victoria y lo veremos en Atena 3. Muchísimas gracias a vosotros y que el festival dure muchísimos años.